Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué no veo que confía en mí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sabes por qué yo te encuentro aquí? ¿Vamos? 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 ¿Me escuchas la venta puta para mí? ¿Por qué te encuentro aquí? ¿A mí? ¿Yo soy tuyo? ¿Y te entiendes a mí? ¿Cómo dice? 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 No me cuesta esto, y yo quiero ganarte la vida En las cima de la empecina Este rey de los chavos ¿Qué? Aquí te compran todo lo que me ceja No se llame tú De mi corazón yo doy el alma para ti Simplemente yo quiero tenerte conmigo Y yo quiero tenerte conmigo Porque yo soy tuyo, es que te quiero Para ti, mi mi, mi Para ti, mi, 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 mi Porque estoy con todo para ti ¿Cómo le dice? Para ti Produced by Frank Kolaskny